Saben gente, mientras estaba haciendo el video del setup, mientras estaba ahí explicando un poco de todo lo que tengo, recordé bastantes cosas y entre esas gente es que antes de tener todo esto que van a ver, yo tenía algo sencillo, esto de aquí que están viendo en pantalla pues era mi setup te soy muy sincero hermano, yo nunca esperé, nunca creí que iba a crecer en YouTube y todo esto es gracias a ustedes absolutamente todo lo que van a ver aquí gente es gracias a ustedes, porque me apoyan en los videos, porque me dan vistas porque me apoyan en los directos y prácticamente estoy aquí y todo lo que está aquí es gracias a ustedes ok, se los agradezco de todo corazón gente, vuelvo a repetir, todo lo que está aquí es porque ustedes lo han hecho posible así que de corazón muchas gracias, este video está hecho con mucho pero mucho cariño como pueden fijarse gente en las imágenes que están viendo, como les había dicho, nunca pensé crecer en YouTube nunca pensé tener mi propio setup, nunca pensé absolutamente nada de estas cosas todo esto empezó gracias a Andreita, ella me regaló una silla gaming yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, como me gustaba editar videos para la universidad, para mis cosas personales me sentaba en una silla de plástico y Andreita decidió regalarme una silla gaming no una profesional, pero si decidió regalarme una silla cómoda para trabajar gracias a eso me gustó el mundo gaming, gracias a eso me dediqué un poquito más a hacer videos un poquito más cómodos un poquito más seguido y fue allí donde salió mi primer video el cual me dio ese impulso que necesitaba en YouTube para darme a conocer así que gente, muchas gracias Andreita y muchas gracias a ustedes por todo esto, los quiero recuerdo perfectamente que antes de poder tener estas cosas, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer videos en YouTube gente, yo me metía al closet y en el closet yo hacía audio para poder evitar todo el ruido de la ciudad, porque como grababa audio en el celular escuchaba horrible todo el audio, entonces me tocaba meterme al closet meterme ahí unos 10-15 minutos haciendo audio, aguantar calor, ahogándome porque en el closet no entraba tanto aire hermano y yo salía con guión, yo salía con voz hecha para editar o sea, tantas cosas gente y de verdad se los agradezco de corazón que grac�ces a ver en España que ya no entienden, pues recuerda tener un piano hola que tal amigos como están bitercitos y bitercracks como me les va el día de hoy como pudieron observar el día de hoy tenemos un vídeo distinto pero que a su vez estará bastante bueno mi idea principal era mostrarles mi setup el día 31 de diciembre del 2021 antes de que acababa el año ya que deseaba mostrarles el cómo terminaba el año con mi setup pero en vista de que no he comprado nada más desde esa fecha entonces de igual forma les mostraré cómo empiezo el año 2022 con mi setup completo gente y de aquí en un año si dios lo permite poder hacer otro vídeo mostrando un setup completamente distinto ya que iré cambiando cositas en todo ok esto es lo que llevo en todo mi setup del 2021 así que falta el 2022 completo así que una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro que va a estar buena ok para empezar con este setup me gustaría mostrar la parte más visual lo que más me gusta de todo lo que tengo aquí y serían las repisas y para esta ocasión pues vamos a empezar con la repisa debajo el primer piso donde podemos encontrar varias figuritas de dragon ball entre esas pues algunos goku un vegeta y súper chévere otro goku y bueno varios goku gente y uno que se parece a mickey mouse pero la verdad no es mickey mouse es una figura de colección que me compré por ahí me costó 8 dólares y bueno era aleatoria y me gustó mucho el modelo que me salió pueden revisarlo ahí este tipo de modelos o este tipo de muñequitos lo he visto en otros lados pero la verdad es que solamente lo compré porque quería tener un misterio y de no sé desempaquetar algo y que me salga cualquier figurita me explico de este lado pues en esta parte tenemos una una piña que se supone que es un foco y bueno eso yo me lo compré hace tiempo atrás cuando estaba con andreita y salíamos comprar tonteras me lo compré y bueno eso que está pintado y súper feo lo pinté yo con marcadores y bueno quedó así lo que están viendo acá pues esta parte sería una calabaza una calabaza súper deteriorada se podría decir pero me gusta mucho porque brilla y va bastante bien con lo que es el colorcito de las luces led tiene ahí dentro pues pendrive todo eso es de puro pendrive gente este goku que están viendo acá que es uno de mis favoritos pues la verdad me costó 5 dólares pero saben por qué me costó 5 porque se supone que me vino sin sin la correa azul esa que tiene el famoso goku no como pueden ver el de acá que el de acá en cambio me costó 6 dolaritos este goku que está aquí súper súper no sé súper cabrero se ve que se va a transformar el pana gente me costó 6 dólares ese goku sabes no parece pero de verdad que se lo ve bastante bien para costar 6 dólares no no sé si lo habrán robado o qué sé yo incluso me da bastante risa porque con mi hermano compramos los mismos pero mi hermano se llevó uno que tenía dos manos izquierdas así le voy a poner la imagen para que puedan darse cuenta a mí me salió el goku bueno el goku mejorcito no no me salió el goku chafa como mi hermano y bueno como estaba comentando les ese goku que están viendo que está tirando hay un kameha coronavirus incluido pues me costó 5 dólares porque vino sin la corredita nada más pero de ahí me encanta porque está bastante bien detallado me gusta bastante si se pueden fijar todos los muñequitos que tengo pues están bien detallados gente o sea no son figuras de colección de 500 dólares 300 dólares son figuras de colección de menos de 10 dólares y la verdad es que me gusta mucho cómo se ven esto es de aquí lo que están viendo estos gokus y to que están por acá pues se supone que son unos funko pop pero no los tengo en la cajita porque para ser sincero pues la caja era feísima gente era muy fea y me gustó mejor tenerlos afuera este de aquí pues lastimosamente se le dividió el cuerpo está completamente pobrecito hay que operarlo pero bueno no importa lo importante es que se ve bonito combina bien y me gusta bastante pasemos con la segunda rapiza van a encontrar un poquito más de cositas entre esas está la cajita del muñequito que les mostré abajo se los voy a mostrar en detalle porque son algunas figuritas de colección en esta caja azul que están viendo acá pues se supone que ahí iba a ser mi caja fuerte o guardar mis cosas pero lo que guarda y son puros recibos puras impresiones stickers que me saben llegar y cosas así esta cajita de dragon ball gente pues la decidí comprar bueno no la compré yo me la regaló andreita porque salimos a comprar caramelos para su fiesta porque andrea hizo una fiesta con piñata imagínense y yo me encontré una caja de dragon ball de chicles imagínense todos los chicles que ven aquí adentro tienen stickers de dragon ball es más vamos a abrir una y bueno van a ver cómo es la vuelta gente así que bueno no en estos momentos estoy grabando una voz en off así que no sé qué sticker o qué cosa nos vaya a salir pero bueno aquí les estoy mostrando lo que haya abierto en el futuro ok ahí están viendo más figuras de funk o pop entre esas tenemos una de forma y me la compré porque estaba barata gente esa figura de funk o pop que están viendo ahí de forner junto a las dos de abajo de dragon ball me costaron creo que seis dólares las tres imagínense de ahí van a ver más figuritas de dragon ball chiquitas me gustan bastantes esa colección que van a ver se las voy a mostrar más adelante gente me costó bueno no me costó a mí el hermano andrea como amigo secreto me lo regaló 15 dólares toda la colección pero no llena feliz de verdad este vehículo que están viendo aquí es uno de los vehículos de colección esto sí te puedo decir que es vehículo de colección mi hermano es el vehículo de colección de batman como puedes fijarte es una hermosura está completamente hecho de metal gente es un vehículo completamente coleccionable hermano están bastante preciosos en la parte de atrás pues les puedo mostrar toda la colección de vehículos de batman espero algún futuro comprármelos este vehículo que están viendo aquí pues andréita me lo regaló por navidad porque ella sabe que me gusta coleccionar muñequitos y ella decidió regalarme un vehículo de batman esperemos pues con el tiempo me regale más no mentira gente me gusta bastante este vehículo de batman te soy sincero está perfecto en la parte de arriba del vehículo pues nos encontramos con dos personajes de dragon ball el cual sería súper bellito y súper saiyan bellito prácticamente sólo mismo sólo que una evolución más nada más esto es aquí también gente costaron 3 4 dólares cada uno no son originales pero las cajas están mejor conservadas y la verdad es que me gustaron mucho por sus colores y todo y yo dije quedan perfectos aquí dicho y hecho quedaron excelentemente bien ubicados en esta parte pues uno de mis muñecos favoritos este de aquí andréita me lo regaló por mi cumpleaños y es una figura como pueden fijarse personalizada o sea ese soy yo gente ese que están viendo ahí soy yo un bitterfrin ahí hecho funcopop para mí de mis favoritos lo tengo ahí bien conservadito no lo saco lo dejo ahí se ve perfecto hermano me encanta me encanta cómo se ve en serio de verdad andréita se pasa con los regalos hermano de verdad sabe cómo darlos al lado pues de este bello funcopop tenemos una máquina de chicle sente que sí es 100% funcional los chicles que están adentro pues llevan su par de meses casi par de años pero para ser sincero pues todavía están ricos entre vez en cuando me gusta y bajar uno y te soy sincero están bastante bastante bueno hermano si quieren pues pueden venir a los invitados que saben venir para acá para el cuarto pues se les sabe dar chicles ellos no saben que llevan más de un año ahí igual están ricos dicen ellos no ellos a ellos les gusta mucho a ellos les gusta y bueno más figuritas de dragon ball esas figuritas de verdad que son perfectas mi hermano aprovechando que estamos en el segundo piso o sea la segunda repisa pues tenemos la placa de los 100.000 suscriptores mi hermano de verdad esa placa me llegó el año pasado no la tengo enmarcada porque no he tenido tiempo de ir en marcarla no sé cuánto cuesta no sé dónde lo hacen y bueno aparte que me da mucha pereza así que lo siento mucho la placa está ahí bonita pegada me gustaría enmarcarla con el tiempo pero bueno voy a esperar a la del millón que bueno tal vez el otro año la consigamos y se queda ahí hasta mientras no igual se ve bien en la parte de abajo tenemos un cuadro hecho manual o sea pintado de forma manual obviamente con no sé mucho de estas cosas pintura no sé la verdad yo estas cosas de pintura la verdad pero esta es un lienzo es un lienzo muy pero muy bien pintado la verdad está idéntico mi hermano me encantó eso lo compré a una compañera de donde yo estudiaba y me encantó bastante y decidí comprarlo bastante simpático ese sí me costó como 70 dólares más o menos ese cuadro en sus tiempos está muy muy bueno me gustaría enmarcarlo porque la verdad está expuesto al aire libre coge polvo y todo pero bueno ya les digo me da mucha pereza mucha perezonga en la parte de arriba gente la cual sería la tercera repisa pues nos encontramos las cajas que garena me enviado la verdad es que al día de hoy garenita me ha enviado lo que son cinco cajas entre esas tenemos aquí en orden que se pueden fijar tenemos la de navidad del año pasado no no la del 2021 la del 2020 la navidad del 2020 pues es la caja que está aquí me llegó este ropa navideña obviamente me llegó esta vaina mi gente me encanta mucho esta vaina que está aquí se supone que son colgantes de ropa y olvídate que no me los he puesto pero un día estos que salga o algo me gustaría ponérmelos porque son bastante elegantes son de metal son bastante pesaditos y se ven bastante bien en la ropa en la siguiente caja pues nos encontramos con la siguiente caja navideña la que llegó recién el año pasado en el 2021 me llegó en enero pero no importa igual me gustó el detallito de garena las cajas son completamente hechas de madera gente o sea son pesaditas suenan bonito gente o sea que estoy aquí en el micrófono así que no las estoy golpeando en el momento pero son bastante buenos huelen rico huelen a madera gente en la tercera caja que están viendo acá esa caja se supone que es un drop incluso el nombre de ahí dice drop en esa caja me vino algunas cosas que la verdad me encantaron o sea los regalos que daré en envía gente créanme que son completamente 10 de 10 a mí a mí me encantan eso de verdad me encantan los regalos que nos envía garena son bastante bien bien detallados bastante simpaticones incluso hace poco nos acabó de llegar la caja de j balvin pero bueno eso no sé si les interese que lo suba en otro vídeo ropa bastante simpaticona o si no os voy a subir fotos a instagram bueno de ahí pueden fijarse figuritas ahí de toy story que están colgando allá arriba tenemos ahí también figuritas de del baby este de los increíbles y nada figuritas figuritas que adornan un poquito el tercer piso para la cuarta repisa que sería la última en este caso pues nos encontramos con puras cajas gente tenemos al lado de esa caja pues la tarjeta madre gente o sea no voy a detallar nada de esto porque todo lo que van a ver acá lo van a ver en los componentes de la computadora que ya sí que solamente van a ver las cajas tenemos ahí cajas de mouse cajas de pedestal como para los audífonos cajas de audífonos cajas de cámara y bueno esto sería lo que es la parte de las repisas lo que más me gusta lo que más me simpatiza yo rimo como todo un poderoso eso serían las partes de repisa gente ahora vamos a lo más importante que serían los periféricos mi cpu y los periféricos en general pero antes de eso puedes mostrarles lo que tiene mi cpu lo que sería la parte estética ok en la parte de arriba pues gente nos encontramos con dos figuritas de colección la verdad se supone que son unos legos pero son unos legos de la marca china entusias no son legos son chinos son idénticas a los legos pero estos serían de otro nombre ok estas figuritas me costaron cinco dólares cada una las armé personalmente o sea con andreita las armamos y nos demoramos un par de horitas pero gente valió la pena la experiencia de la armada me gustan mucho son muy bien detallada esta vaina son chinas costaron cinco dólares pero hermano estoy aquí en otra marca más conocida te cuesta unos 20 15 dólares y por supuesto las mejores figuritas de dragon ball para mí pues están aquí en esta parte que serían esto que están viendo físicamente bastante simpáticos estos muñecos me encantan bastante y adornan bastante bien mi cpu poderoso de poderoso porque está bastante bonito el color este cpu pues gente es físicamente hermoso es blanco y estoy tratando de hacer toda miseta blanco estoy tratando de comprarme todo blanco y ya lo van a ver más adelante ok así que esto de aquí sería parte del cpu en este caso sería la case está aquí pues la conseguí por un valor de 90 dólares 80 dólares en la tienda de un compadre que se llama omg mister game así que ya saben las cosas que comprado en mis amigos o que he comprado en gente que conozco lo voy a dejar en la descripción ok para que vayan a ir directo si son de ecuador obviamente van a saber dónde conseguirlo ok así que este cpu que está bastante simpático en la case pues comprada por 90 dólares hermano y me encanta estoy tratando de ver si le pongo un poco para adentro pero hasta mientras pues hasta ahí queda no ok para comenzar con toda gente pues les voy a mostrar tres cositas importantes se las voy a detallar y de ahí al resto pues les voy diciendo lo que son pero que no tienen mucha como que importancia se puede decir o sea son importantes pero no tanto detallarla me explico ok entonces empecemos con la tarjeta madre que sería la motherboard asus h 310 de octava y novena generación para procesadores por supuesto que contiene ddr4 para las memorias gente y contiene entradas hdmi y vga en la parte del procesador gente tenemos un poderoso se digo que es poderoso porque es poderoso no es lo mejor del mundo ni tampoco el tope de gama pero es poderoso y me gusta es un intel core i7 pero de novena generación gente bastante potente les soy muy sincero estoy bastante enamorado es completamente perfecto para lo que yo hago edición de vídeos transmisiones en vivo tal vez para cositas más fuertes como juegos un poquito más arriba de lo normal pero para jugar free fire para jugar minecraft para jugar forna y para jugar call of duty y unas cuantas cositas más como find at us freddy o cositas así está completamente de maravilla ok me va perfecto este procesador no lo pienso cambiar hasta el próximo año porque no me quejo para nada gente ok y si algún día me llegara a cambiar pues me compraría un que se yo un core i9 o lo que haya en ese momento que sea bueno pero por ahora un core i7 de novena generación gente perfecto para todo lo que estoy haciendo y les soy muy sincero hago ediciones de vídeo bastante pesadas hago ediciones de que se yo cositas como animación de logos animación de background animación de todo tipo y no me molesta para nada este tipo de procesador está bastante bueno muy pero muy bueno para esta parte que yo sé que a muchos les puede interesar no es una tarjeta de vídeo porque vamos a hablar de la tarjeta de vídeo o sea no es una tarjeta de vídeo poderosa o sea exageradamente fuerte pero si es autosuficiente o sea es bastante buena tenemos una geforce gtx 1650 ventus xs 4g un nombre bastante largo pero es una tarjeta de vídeo que la verdad para ser muy sincero gente es más que suficiente es demasiado buena bastante potente me ayuda mucho para mis directos me ayuda mucho para la renderización de mis vídeos me ayudó mucho para jugar sin problemas ya está bastante buena para todo lo que hago y como le había dicho y les había comentado anteriormente para todo tipo de videojuegos que no exija tanto 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 está demasiado buena está bastante buena la verdad no me quejo para nada al igual que las anteriores cosas que les estoy mostrando pues les mostraré también aquí en pantalla pues una imagen de cuánto está valorado esto en amazon y si ustedes creen que conviene comprarla pues a opinión personal muy recomendable por tanto en calidad como precio así que eso sería la parte de lo que es más importante para mí lo que les puedo detallar de ahí vamos a lo que es la parte de las memorias ram tenemos 32 gigas de ram físicamente estas memorias ram no son mis favoritas no me gustan mucho deseo cambiarlas lo más rápido que pueda porque para ser sincero yo quiero unas memorias ram que sean rgb 32 gigas de ram igualmente pero que sean rgb las que tengo ahora pues son son básicas lo importante es que cumplen con los 32 gigas de ram me va bastante bien gente de tener 32 gigas de ram en una computadora es para estar sobradísimo demasiado sobradísimo en memoria ok así que 32 gigas de ram pues por mi parte bastante bien puesta ahí me gusta mucho porque pues me ayuda bastante en lo que es que no se me queda la computadora para nada y eso lo general y lo normal son 12 16 gigas dependiendo también que quédese meterlo pero de ahí 32 gigas de ram gente no me quejo para nada ok en lo que es la parte del disco sólido pues tenemos un disco sólido de un terabyte bastante poderoso porque con ese disco sólido yo boteo con eso yo hago que se abran los programas y vuelven la computadora y los programas van mucho más rápido en todo el sentido de la palabra así que me encanta mucho mi disco sólido de un terabyte no recuerdo la marca la verdad no voy a estar abriendo la compu para mostrarles pero bueno es un disco sólido de un terabyte y está bastante simpático por otra parte pues tenemos el disco duro una de las cosas más importantes en una computadora gente este disco duro cuenta con 4 terabytes de memoria bastante sobrado con la memoria hermano pero yo lo uso la verdad y te soy muy sincero lo uso porque recuerden que yo edito bastantes vídeos yo no borro muchos vídeos yo dejo todos mis vídeos editados los dejo ahí entonces todo eso se guarda que el disco duro se guarda se guarda se guarda grabaciones de pantalla que son grabaciones en full hd casi 1080 casi 4k se podría decir también se graban y se guardan ahí y son bastante pesaditas ese tipo de vídeos que yo grabo ahí con la capturadora de pantalla así que bastante bien los 4 gb de ram porque también tengo vídeos o proyectos que son bastante pesados como las animaciones en after effects y todo eso entonces eso también me ocupa bastante espacio y 4 gb de ram pues más que suficiente en un futuro espero poder cambiarme a 8 terabytes gente y la verdad bastante agradecido a muy bueno estos 4 terabytes de memoria y más que suficiente se podría decir en este disco duro bastante bueno bastante poderoso y eso sería lo que es la parte interna de mi cpu bastante simpático bastante poderoso gente la verdad es que yo a opinión personal creo que tengo invertido solamente en el cpu unos 1500 a 1600 dólares cosa que no es demasiado pero si es demasiado bueno para mí o sea demasiado o sea suficiente exactamente perfecto para lo que hago ahora vamos a la parte de los periféricos y en este caso pues vamos a hablar del teclado gente tengo un red dragon bata pro un teclado que la verdad está completo es completo tiene teclas macro tiene bastante variación de colores tiene incluso su software personalizable donde puedes poner el teclado como te encante como se te venga en ganas mi hermano tiene ahí unas rueditas para subir alzar el volumen accesos rápidos para cambiar canción para poner muy nada de todo un poco hermano de verdad me gusta bastante este teclado es un teclado mecánico tiene ahí unos unos switches bastante ópticos son bastante buenos teclas multimedia teclas macro bloqueo de teclas de windows para cuando estés jugando el tamaño del teclado es full size ente o sea que tiene sus números a los lados no es un teclado compacto ni nada es un teclado completo es un teclado con cable y el cable la verdad está bastante gruesito y es bastante bastante bueno bastante poderoso bastante pesadito también por si acaso es anti salpicaduras obviamente no lo voy a estar regando ahí una cerveza o una cola o un vaso de agua pero pero aguanta me explico aguanta lo que me gusta bastante este teclado como les digo gente son sus teclas macro las cuales no las he usado pero en algún futuro en otro videojuego me pues me pueden servir no me gusta mucho esta ruedita con la cual subo y bajo el volumen y por supuesto me encanta la animación la iluminación que tiene este teclado y los puedo programar eso es lo que más me llama la atención tiene un precio de casi 100 dólares 99 dólares más IVA y bueno ya saben pueden encontrarlo en dazertech porque este teclado me lo regaló la tienda agradecido con ellos bastante simpático y es un teclado bastante recomendable porque es un teclado mecánico pesadito y poderoso para la parte del mouse nos encontramos con la marca logitech tenemos un 502 de la marca logitech como había dicho hero pero esta es una versión especial es la versión kda o sea la versión de league of legends un modelo blanco que la verdad me gustó deseaba comprarme el color negro pero cuando había el blanco mi hermano y dije esto tiene que ser mío es un mouse completamente diseñado para el gaming yo creo que la mayoría de streamers jugadores profesionales usan este tipo de mouse no especialmente este porque hay mejores pero en cuestión de calidad precio gente por casi 50 60 dólares te llevas un mouse poderoso sea un mouse que la verdad vale la pena cada centavo tenemos un mouse que como estoy comentando tiene 25 mil 600 de máximo de dpi demasiado iluminación rgb que también llama la atención y un sensor giro de 25k 11 botones programables entre o sea para poder poner paredes agachadas ahí en chiquicorta y bueno muchísimas cosas más bastante simpático tiene una pesita y que tú haces que el mouse sea más pesado pero en este caso yo lo tengo lo más liviano que se pueda porque sí porque de esa forma se puede jugar mejor no me quejo para nada de este mouse en tele soy muy sincero me encanta juego bastante bien con esto se alza muy bien la mira olvídate que es completamente perfecto gente cuestión calidad precio se lo recomiendo 100% 100% recomendable este mouse uno de mis favoritos o mejor dicho mi favorito porque es el mejor que he comprado hasta ahora por otra parte y como dato extra y detalle que deseo darles es que tengo otro mouse pero no porque yo soy loco o porque soy bastante sabroso no sino que ese mouse como yo lo había comprado antes no quería votarlo ni venderlo decidí usarlo para poder editar vídeos porque recuerden que editar vídeos y jugar pues exige mucho al mouse y la verdad es que darle mucho clic ahí al botoncito pues hace que con el tiempo se desgaste no y lo que menos quiero es que esta vaina se me gaste se me dañe así que cuando me toca editar vídeo pues tranquilamente uso este mouse que les estoy mostrando y bueno cuando se trata de jugar y todo ese tipo de cosas pues uso el siguiente no vamos a darle aquí un poquito del detalle de qué tipo de mouse es es bastante bueno tiene un modelo hay tipo parece cucaracha pero para ser sincero es bastante simpático gente o sea eso es bastante cómodo bastante práctico la verdad cuando tengo el mouse el logitech en la mano y tengo este de aquí pues me gusta más cómo se siente no sé el molde de este de acá es un poquito más como amigable para la mano me gusta mucho estamos hablando de un mouse trust gaming x ray la marca de atrás por supuesto la marca gaming y es el gxt 138 tiene un precio de casi 50 dólares similar o se asemeja bastante al logitech pero estoy aquí en cambio tiene un peso más liviano tienen unos botones programables bastante no sé cómo queda la mano están bastante bien posicionados me explico es un poquito más no sé más cómodo más fácil de agarrar más fácil de mover no sé me gusta mucho tiene 10 botones programables tiene un dpi de 4000 máximo de dpi y bueno tiene un software avanzado también el cual puedes instalarlo en la computadora como ya les digo este mouse es el que yo uso para editar vídeo mientras que el que está viendo acá es el que yo uso para jugar fin del comunicado vamos ahora a una de las cosas que también me gustó comprar y la verdad es que no me arrepiento estamos hablando aquí pues de un soporte para audífonos de la marca red dragon este tiene el nombre de sector pro está bastante simpático porque tiene iluminación rgb es un material de aluminio resistente tiene equipado cuatro puertos usb 2.0 bastante rápidos igual y tiene hasta 10 modos de iluminación rgb me gusta bastante porque no sé es bastante simpático compacto y no es tan exagerado como suelen ser algunos tiene bastantes cositas simpaticona me gusta mucho porque tiene las conexiones usb muy bien ubicadas y más que nada para poner audífonos y cargar los audífonos están están perfectos me gustó mucho este soporte para audífonos la verdad y bueno una de mis últimas compras a decir la verdad una de las compras más caritas que he hecho y que me encantan son estos audífonos son los logitech g733 unos audífonos inalámbricos la versión kda por supuesto porque me gusta mucho el color blanco estoy tratando de hacer todo mi setup blanco ya tengo el cpu ya tengo el mouse ya tengo los audífonos y voy por más me falta el teclado y bueno otras cositas más tenemos estos audífonos que son inalámbricos con hasta 29 horas de duración de batería para ser sincero esas 29 horas son cuando obviamente las luces rv están apagadas y por supuesto algunas otras cositas más que tienes que configurar pero 29 horas 20 horas de duración pues a quien se le olvida cargar los audífonos entonces a 20 horas es suficiente como para hacer lo que te dé la gana jugar lo que te dé la gana y que no te molesten ahí descargándose no tiene un micrófono desmontable el cual pues no lo uso porque porque sí porque yo tengo un micrófono aquí con el que estoy hablando y que me va mucho mejor la verdad es que estos audífonos me encantan demasiado son físicamente hermosos la caja en las que me vino pues como ya la habían visto está perfectamente diseñada y me encanta demasiado gente me gusta mucho estos audífonos tienen un precio de casi 160 a 180 dólares la verdad es que están bastante caritos no pensé gastar tanto gente pero es que yo dije necesito los audífonos que no sean con cables necesito que sean inalámbricos porque el usar audífonos con cable gente no es por nada pero es bastante molestoso yo tampoco es que soy de los que me gusta estar gastando así en todo pero yo dije es necesario gastar esto por estos audífonos vale la pena y me los compré gente hice un esfuerzo y me compré estos audífonos vale la pena completamente haber gastado tanto por esto ok porque no tiene cable no pesan tanto son bastante cómodos son elegantes son físicamente preciosos ok una de las cosas más importantes opinión personal es el micrófono y para esta parte pues nos encontramos con un micrófono de la marca aukeo ak 60 te soy muy sincero te voy a ser demasiado sincero este micrófono yo me lo compré a través de paypal porque me lo compré a través de paypal porque aquí en ecuador no se puede comprar muchas cosas con paypal entonces yo dije me voy a arriesgar me voy a ebay porque en amazon no aceptan paypal y en ebay voy a buscar un micrófono un micrófono condensador como para poder hacer vídeos sabes por qué porque para hacerte sincero hermano la primera vez que yo empecé a grabar para youtube yo me encerraba en el armario de andrea y empezaba a hacer audio en mi celular porque me encerraba en el armario de andrea porque como vivimos en el centro de la ciudad el ruido de la calle es bastante fuerte entonces en los tiempos en los que yo empecé en youtube me tenía que encerrar en los armarios para poder hablar y que me escuchen bien sin que escuchen tanto ruido de fondo entonces yo dije no necesito un micrófono voy a arriesgarme y me compré este de aquí y para ser sincero gente por 60 dólares que fue lo que me costó hice la mejor inversión de mi vida porque porque gracias a este micrófono estoy haciendo o he hecho vídeos con un poco más de calidad y que la verdad me ayudó bastante a crecer en youtube este tipo de micrófono y el tipo de audio que genera me dio bastante profesionalidad en los vídeos y no me arrepiento de nada así que le tengo mucho cariño este micrófono porque me sacó del closet literalmente e hizo que tenga un audio con mucha calidad la verdad es que estoy bastante agradecido porque no nos sabe hermano comprar cosas por internet sin que tú sepas y arriesgarte pues es algo que sale bien o sale mal y en este caso salió bien porque me arriesgué y dije estos son estos de aquí me los compro están baratos son 60 dólares ni tan caro ni tan barato así que 60 dólares está perfecto en lo que es la parte de monitores gente para esta ocasión tengo un monitor samsung que es curvo de 27 pulgadas o sea es bastante grandecito bastante simpaticón al principio no me acostumbraba porque era bastante grande gente sea este monitor que están viendo aquí es muy grande de verdad me gusta bastante sé que hay más grandes y todo pero este de 27 pulgadas pues está está están demasiado perfectos entonces o sea si ustedes tienen en un futuro que comprar un monitor yo les recomiendo uno de 27 pulgadas porque va de maravilla ok este de aquí es un monitor bastante elegante bastante simpático de 27 pulgadas como les había dicho es curvo pero tiene 60 hercios de refresco o sea no es un monitor completamente gaming poderoso como para el mercado pero 60 hercios pues viene bastante bien como para jugar lo que les había dicho free fire minecraft a la duty forma y que se va bastante bien bastante bien tiene entrada hdmi que es lo que me gusta bastante y también tiene entrada bga que no hay mucha diferencia entre ambas porque la verdad igual se ve full hd se ve bastante buena la calidad y no me quejo la verdad es que no me quejo es un monitor bastante accesible se podría decir tiene un precio de 360 370 dólares hasta 380 lo puedes estar consiguiendo o sea no es tan caro pero yo creo que con ese tipo de precio pues te puedes comprar ahorrando un poquito más algo un poco mejor gente igual están viendo la imagen aquí en pantalla de lo que tiene completamente el monitor y dónde lo pueden conseguir por supuesto abajo en la descripción un monitor que para ser sincero pues me gusta mucho estoy bastante enamorado de este monitor no pienso cambiarlo y si algún día lo cambio pues lo usaría como un monitor secundario porque está bastante bueno y bueno eso sería todo creo yo dejando un lado la alfombrilla que bueno es una alfombrilla que está ahí que solamente es una alfombrilla rgb me costó 20 dólares no es buena no es mala es normal la tengo que cambiar muy pronto es lo que voy a cambiar también apenas pueda creo que el otro mes me compro otra no sé dependiendo pero pero bueno es una alfombrilla sencilla dejando un lado pues todo eso yo creo que sería mi setup completo hay unas cuantas cositas que se me pasan por alto como las cositas que tengo a los lados pero es que no hay nada bueno que mostrar ya les estoy mostrando lo mejor que tengo si desean pues les muestro el televisor es un televisor riviera de 50 pulgadas costó como 380 dólares más o menos me salió bastante bueno lo único que no me gusta es que no tengo disney plus no tengo el chavio más solamente tengo netflix amazon y youtube nada más un televisor bastante bueno hd creo que es los casos es bastante sea lo que sea me encanta hermano porque para ver series demasiado más que suficiente para ver los partidos de barcelona metiendo de goles a ml más que suficiente hermano yo completamente feliz un televisor bastante bueno no me quejo no me arrepiento me encanta y nada eso creo que sería todo no dejando a un lado unas cositas más que se me pasen por ahí como detallitos que se yo igual se les voy a poner en toma como para que puedan ver pero no les voy a estar detallando todo eso gente ok me encantó mucho haberles mostrado a mi setup pues la verdad les voy a ser muy sincero espero el otro año tener uno mucho mejor darles mejor calidad en todo lo que se pueda y nada todo esto es gracias a ustedes gente cada que miren este vídeo recuerden que lo que está aquí es gracias a ustedes es gracias a su apoyo a las vistas que me dan en los vídeos a todo el cariño que me han dado en los directos lo he comprado completamente con todo lo que he trabajado en mis vídeos de youtube en mis vídeos de directos de bulla y muchas cosas más ok muchas gracias por el apoyo muchas gracias por el cariño recuerden que todo esto es por ustedes y para ustedes muchas gracias por todo gente espero les haya gustado dejen su buen like compartanlo y bueno nos vemos un próximo vídeo adiós